Bueno, estos días pues una monotonía, o sea, cada día lo mismo, pero estamos, gracias a Dios, muy bien. Estamos hospedados en el Arzo Obispao de aquí de Segorbe. Tenemos la habitación con cuarto de baño, ducha, bueno, prácticamente estamos bien. Bueno, lo llevaremos, cuidaremos el monte de nuevo y lo criaremos como un hijo para que, si no podemos nosotros, pues los que vengan detrás lo puedan vivir y disfrutar. Hemos de pensar en positivo y eso es lo que hemos estado hablando y pensando. Que ahora los esfuerzos van a ser para recuperar un poco todo lo que teníamos y si lo podemos hacer mejor, pues eso. Estoy muy agradecida a las dos secretarias del Ayuntamiento de la Puebla y al Teniente Alcalde, que son los que nos han proporcionado todas las cosas que tenemos aquí. Entonces los demás del pueblo no se han movido, son ellos tres, ellos tres y estoy agradecidísima. Bueno, ya está, no sé qué más decir. Bravo, bravo, bravo. Me pondría a llorar, pero es así. Lo tengo que decir porque es verdad. Hay más concejales, hay más gente que puede haber echado una mano y son ellos tres los que se desviven por nosotros. Nada más. Hasta el cura. Estamos alojados aquí en Segorbe, que nos han recibido muy bien en el seminario y desde luego estamos de puta madre. Bien atendidos por todos lados. Después vamos a comer allí al polideportivo aquí de Segorbe, donde nos atiende la Cruz Roja. Igualmente, estamos muy bien atendidos por eso y le damos muchas gracias a todos. Por suerte, no ha habido ninguna desgracia personal. Y todo lo material se recupera o se pierde o se deja de perder, pero mientras que no haya habido desgracias personales es lo más importante de todo.